Hello, papi, yo quisiera estar contigo esta noche, pero cuidado si la amiga se espera Oh si yo se, que es tu mejor amiga pero ella no lo tiene que saber Vamos a salir esta noche solo si yo Si yo se, que es tu mejor amiga pero ella no lo tiene que saber Vamos a salir esta noche solo tú y yo Yo se que tu estas loca por probarme mami vamos a hacerlo fácil Oye no le de mente, no le pare a tu amiga Que ella no se imagina que tu a su novio le brinque encima Y te gusta que te de duro, duro a lo oscuro Que te agarre por el pelón, te choque contra el muro Y eso te pone crazy, a ti te pone loca ma Cuando al oído yo te voy a hablar Que mi novia no se entere de na Pa' la cabaña que vamos a doblar Que tu amiga no se entere de na Pa' la cabaña no vamos a gozar Y eso te pone crazy, a ti te pone loca ma Cuando te empiece a desnudar Todo tu cuerpo lo voy a besar Y lentamente te voy a tocar Cuando te empiece a desnudar Todo tu cuerpo lo voy a besar Y lentamente te voy a tocar Y lentamente te voy a tocar Oh si yo se, que es tu mejor amiga pero ella no lo tiene que saber Vamos a salir esta noche solo Oh si yo se, que es tu mejor amiga pero ella no lo tiene que saber Vamos a salir esta noche solo Ella es tu amiga, tu amiga de confianza Ella nunca va a sospechar lo que entre tu y yo pasa Yo se que ella te cuenta todo lo que hacemos Por eso es que tu quieres probate mi veneno No llores Tienes una imaginación conmigo Que mi novia en tu mente te ha metido Tienes una fantasía sexual Pero tienes miedo a que se pueda enterar Quieres que yo te ponga a sudar Como a ella la hago sudar Quieres que te castigue ma Quieres que te ponga a volar Quieres que yo te ponga a sudar Como a ella la hago sudar Quieres que te castigue ma Quieres que te ponga a volar Oh si yo se, que es tu mejor amiga pero ella no lo tiene que saber Vamos a salir esta noche solo Oh si yo se, que es tu mejor amiga pero ella no lo tiene que saber Vamos a salir esta noche solo Los tu y yo Vamos a salir esta noche solo Los tu y yo Oh si yo se Oye, que no se separan Gaby el autentico The Mistake Fatic El de las manos prodigioso Tu sabes Geográfico Cuidado The New Boss Que no se separan Que no se separan 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 Gracias.